de los televidentes. Al parecer llevaban este vehículo de carga pesada con más de lo permitido y que además conducía a alta velocidad, lo que habría ocasionado un accidente de tránsito. Por fortuna, dicen, solo se registraron daños materiales. Sin embargo, la comunidad reprocha la imprudencia, pues por poco el camión cae dentro de una vivienda. Y del barrio Asturias 2 de Bucaramanga, nos vamos rápidamente al municipio de Girón, porque hace pocos minutos, hace pocas horas, la comunidad del barrio Primero de Mayo se trasladó a la entrada de la alcaldía de este municipio para hacer la siguiente petición. Queremos manifestarle a la administración que hay una sección del barrio, que es un bien público, en la cual está en manos de un invasor. Recordemos que esos son bienes inalienables y entonces hay responsabilidad y obligación de la administración responder y recuperar ese predio. Y del barrio Primero de Mayo de Girón, o la denuncia de este barrio, nos trasladamos ahora al municipio de Florida Blanca, porque allí la comunidad nos envía estas imágenes que vemos en la gran pantalla de Oriente Noticias y justamente ellos lo que piden es a la administración municipal hacer entrega al polideportivo de la cancha del recreo, ya que terminaron su construcción y aseguran que está en condiciones óptimas para usarla, pero no han podido hacerlo. Bien, estamos mostrando en estos momentos que el polideportivo que se encuentra ubicado acá en la cancha del recreo se encuentra en óptimas condiciones y los ingenieros de Marval dijeron que ya ellos querían entregar. Y de Florida Blanca nos vamos rápidamente al municipio de Piedecuesta, porque hace pocos días denunciamos a través del ente ciudadano que la red de semáforos de este municipio no funcionaba, al parecer. Sin embargo, nos envían ahora este video para decirnos lo siguiente. Están reparando los semáforos en la calle 7ª con carrera 14 del barrio de San Rafael en Piedecuesta. Muchísimas gracias a las autoridades de tránsito y al señor alcalde por tomar cartas en este asunto. Así podemos evitar muchísimos accidentes en este sector y ojalá se haga la arregla en la totalidad del municipio. Soluciona los problemas de los semáforos en Piedecuesta. Y recuerden que si usted tiene una denuncia de su barrio o sector, envíela. Nosotros se la publicamos y nos comprometemos a hacerle llegar esta preocupación a las autoridades.